A dos años del primer caso reportado de COVID-19 en la provincia de Wuhan, China, en noviembre del 2019, la pandemia producida por esta enfermedad sigue generando incertidumbre y preocupación alrededor del mundo. Con la sociedad encaminada a una reapertura económica y social cada vez más fuerte, siguen apareciendo en el mundo nuevas variantes del virus que preocupan a la comunidad internacional, trayendo nuevamente los fantasmas de un encierro preventivo por el alza en el número de casos de contagio. El 24 de noviembre de este año, la OMS detectó en Sudáfrica el primer caso de una nueva variante de preocupación, esta vez denominada Omicron. A partir de su descubrimiento, se realizaron diferentes análisis para determinar la peligrosidad y las características de esta nueva cepa. Omicron, con 55 variaciones del virus original de Wuhan, es el nuevo centro de la atención mundial. Como reacción a esta aparición, Europa y Estados Unidos ya cerraron fronteras con los países del sur de África, entre los que se encuentran Botsuana, Zimbabue, Namibia, Lesoto, Suazilandia, Mozambique y Malawi, que se suman a Sudáfrica, lugar en el que fue identificada por primera vez esta nueva cepa. Por el momento no se tiene mucha información sobre Omicron, de la que aún no se ha reportado ningún caso en nuestro país.